En este centro de rescate cuidamos burros, ponis y caballos que han sido abandonados, maltratados, incautados por la policía. Trabajamos mucho en colaboración con la policía porque el problema es que cuando un caballo o un poni está maltratado es difícil para ellos hacer algo porque no tienen un sitio a donde meterlo. Así que ahora con nosotros trabajamos juntos para salvar estos animales. ¿Cuántos tenéis más o menos? ¿Qué cantidad tenéis? Tenemos 120 más o menos que tenemos que volver a contarlos, que son muchos. Y todo eso cuesta mucho dinero, así que necesitamos donaciones para cuidar de ellos. También existen un par de tiendas solidarias en la Vega Baja para tratar de sacar un beneficio para seguir el trabajo. Sí, porque coste semana, le habéis dicho que es de unos 5.000 euros. Por semana cuesta 5.000 euros para mantener todos los gastos de comida, de veterinario, del herrador, de todos los cuidados, de limpieza. Tenemos tres empleados para hacer el trabajo porque solo con voluntarios no se puede hacer. ¿Y de dónde recibe las donaciones? De todo el mundo, que con las redes sociales el centro se conoce en todo el mundo, hasta en Australia, en Estados Unidos, en Inglaterra, por supuesto, de todas partes.